Himin, miembro de BTS, está mostrando su poder de estrella mientras Dior experimenta un aumento sin precedentes tanto en los precios de las acciones como en la demanda de artículos de la colección Primavera 24. La fuerza impulsora detrás de esto, nada menos que Himin, está encabezando una campaña masiva para la marca de lujo. Efecto Himin en las acciones de la marca La principal marca francesa de moda de lujo presentó su colección Primavera 2024, con el embajador mundial Himin como rostro de la campaña. Himin continuó abriendo nuevos caminos cuando fue revelado como el rostro de la campaña, convirtiéndose en el primer hombre asiático en representar una línea completa de ropa para la marca de lujo. Este anuncio histórico provocó una vez más un entusiasmo generalizado en línea. La marca reconoció la inmensa popularidad global de Himin y su influencia en la moda, mostrando confianza en su capacidad para liderar toda la campaña de su colección. El lanzamiento global en curso de la campaña es notablemente el más extenso jamás realizado por la empresa. Los fanáticos, que capturaron videos e imágenes de los anuncios de la campaña en varias ciudades, han documentado más de 80 apariciones hasta el 8 de noviembre, lo que muestra el impacto generalizado de la campaña. No solo es el primer hombre asiático en representar una línea completa de ropa para la marca de lujo, sino que también hizo historia cuando la reconocida casa de moda nombró a Himin como su último embajador global a principios de este año. El anuncio resonó en toda la industria de la moda, lo que provocó un aumento inmediato de los precios de las acciones, alcanzando niveles extraordinarios. Los fanáticos celebraron el momento acudiendo en masa a las tiendas para conmemorar la importante noticia. Himin de BTS, un ícono de la moda que redefine el lujo. Ciertamente, la decisión de la marca de presentar a Himin en una campaña tan innovadora resultó estar bien fundada. Tan pronto como aparecieron los anuncios en centros comerciales, tiendas oficiales y en las calles, acompañados de la disponibilidad de la colección tanto en tiendas físicas como online, los fans buscaron con impaciencia estos artículos. La alta demanda provocó un rápido agotamiento del stock de la mayoría de los tamaños de las piezas mostradas por Himin en los anuncios de la campaña, particularmente en sitios web regionales como los de Japón y Taiwán. Otros entusiastas optaron por adquirir diversos artículos de la marca, como bolsos y aretes. Sorprendentemente, las etiquetas de precio no disuadieron a los fanáticos de apoyar incondicionalmente a Himin en sus esfuerzos, mostrando el alcance de la influencia de su marca. El importante revuelo en línea generado por la campaña, combinado con las compras tangibles realizadas por los fanáticos, desencadenó otro aumento notable en los precios de las acciones, aumentando un significativo 6,41%, y esta tendencia alcista persiste en cada día de negociación posterior. Gracias por ver el video.